Hola amigos, Albert de la empresa Peruvia IP de la ciudad de Cusco, el presente video para responder algunas interrogantes y para darles algunos consejos útiles para su visita a la ciudad de Cusco. Bueno, estos son algunos consejos, vamos a dividirlos en varios. Bueno, vamos a responder estas interrogantes que tenemos acá. Por ejemplo, son ocho. La primera pregunta es, ¿cuándo ir a Cusco? Miren, como ya les había explicado anteriormente, la temporada alta en Cusco comienza en los meses de mayo, junio, julio, agosto y parte de septiembre. Es la temporada en la que más turistas llegan a la ciudad de Cusco porque también esta época, estos meses, es época de secas, es decir, no llueve mucho. Entonces, por esos factores también tenemos bastante afluencia turística acá. Ya, bueno, esta es una buena época para visitar Cusco, pero también, bueno, la afluencia turística es bastante, ¿ok? Listo. Los demás meses, amigos, por ejemplo, diciembre, enero, febrero, marzo, es época de lluvias en Cusco. Es obviamente un poco menos la afluencia turística, es temporada baja, pero les quiero explicar un detalle. Esto no quiere decir que por ser época de lluvias sea un mal tiempo para visitar Cusco. Lo que pasa es que sí llueve efectivamente en estos meses, pero no llueve todo el día. A lo mucho, en un día puede llover una hora, una hora y media y lo demás es soleado. Además, en estas temporadas es que se puede ver o apreciar el mejor paisaje que tenemos en Cusco. El clima es mucho más fresco. Las áreas, los centros arqueológicos, los atractivos son verdes y tienen una vista espectacular. Así es que hay meses para todo tipo de segmento de turistas. Ya los aventureros, los que son, bueno, mucho más avesados hacia lo que es la aventura, pueden venir en los meses de temporada baja. Los costos son mucho más económicos y pues los que desean también lo pueden hacer en los meses de secas, ¿no? Pero bueno, en esta época es temporada alta en realidad. Entonces, yo diría que Cusco tiene para visitar sus atractivos turísticos en todo el año, ¿ok? Listo, eso es en cuanto se refiere a la primera interrogante. La segunda, sobre el contrato de servicios turísticos. Amigos, ustedes cuando llegan al aeropuerto Alejandro Velasco Astete, que es el aeropuerto de Cusco, el cual está ubicado unos 10 minutos, al momento de salir ustedes pueden observar ahí los taxis que están autorizados para hacerles el traslado a sus respectivos hoteles, ¿ok? Una vez que ustedes llegan, amigos, a sus hoteles, seguramente van a buscar o van a optar por contratar algunos servicios turísticos. Solamente tener en cuenta, amigos, que muchos hoteles, ya, de diferentes categorías, en sus instalaciones, algunos ofrecen servicios turísticos, lo cual es informal. Si ustedes van a contratar servicios turísticos, les recomiendo que lo hagan con una empresa de viajes, porque los hoteles no están facultados para ofrecer servicios turísticos, solamente servicios de alojamiento. Entonces, si ustedes se encuentran en un hotel que están vendiendo servicios o paquetes turísticos, pues son informales y a ustedes, bueno, no les conviene contratar con estos, ¿ok? Cuando hagan su traslado al aeropuerto, bueno, la tarifa de los taxis es diferenciado de acuerdo al servicio que ustedes quieran tener, porque esos taxis son servicios turísticos. Obviamente, la limpieza, demás factores, hacen de que el costo sea un poquito más elevado. No es como el taxi normal, común y corriente. Si son un grupo elevado, por ejemplo, entre 3, 4 personas, pues les conviene inclusive contratar un servicio de una agencia de viajes para que les pueda hacer el traslado al hotel y ofrecerles un servicio de calidad, ¿no? Pero bueno, si son un grupo reducido, una o dos personas, pues les conviene también contratar directamente al salir del aeropuerto un taxi de allá que les lleve a su hotel respectivo, ¿ok? Bueno, solamente esos detalles. A ver, vamos con la pregunta 3, o perdón, el ítem 3, que es sobre la salud y el mal de altura. Amigos, para los que visitan Cusco, ustedes saben, bueno, para los que no saben, estamos ubicados a 3,400 metros sobre el nivel del mar. Hay muchas personas que viven en la costa, es decir, a nivel del mar. Entonces, cuando vienen a Cusco por primera vez, obviamente les afecta el mal de altura o lo que nosotros llamamos acá como soroche, ¿ok? Entonces, recomendaciones para esto. Cuando ustedes se trasladen del aeropuerto de Cusco a sus hoteles, se les recomienda por lo menos descansar entre una hora a dos horas para que ustedes puedan asimilar el cambio de altitud. Al principio, cuando llegan, no sienten nada, pero constante va pasando el tiempo, recién se empieza a notar la falta de oxigenación. Entonces, para esto es recomendable tomar un descanso en el hotel una o dos horas. En sus hoteles les ofrecen, en cualquier hotel, gratuitamente lo que es el mate de coca. El mate de coca es un estimulante que les ayuda a asimilar mejor la altitud. Pueden tomar una o dos tazas por la mañana, por la tarde, si desean también, pero por la noche no. Como ese estimulante no les va a permitir dormir. Entonces, de día y de noche. Para los que tienen problemas cardíacos, presión alta, no se les recomienda tomar el mate de coca. Se les recomienda tomar bebidas, agua o energizantes con toda normalidad, pero no el mate de coca. Si no tienen estos problemas, pueden tomar el mate de coca con toda normalidad, que les va a ser bien en realidad. Listo, vamos a la siguiente. Sobre la seguridad. Cusco es una de las ciudades más seguras que tenemos a nivel nacional. Inclusive es considerada una ciudad muy segura a nivel mundial. El centro histórico de la ciudad es muy tranquilo. En realidad todo Cusco es bastante tranquilo. La gente es muy amable. El centro histórico, bueno, está custodiado por cámaras. Todo en cuanto se refiere a ese aspecto. Pero amigos, como en cualquier país del mundo, también siempre hay gente de lo ajeno. Ustedes cuando salgan a caminar y haya mucho tumulto, siempre hay que tener cuidado con las cámaras, objetos de valor, porque se nos puede caer o también puede ser extraviados. Extraviados, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso, pero Cusco, amigos, en realidad es una ciudad muy tranquila. Si caminan por el centro histórico, no van a tener ningún inconveniente. Y si van un poco más a las afueras, tampoco, ¿ya? Entonces, bueno, de todas maneras, cualquier problema, inconveniente, la comisaría más cercana está a una cuadra de la plaza de armas, que es la comisaría de SAPI, ¿ok? Listo, eso es en cuanto se refiere a seguridad. Transporte de taxis. Amigos, si ustedes se van a transportar dentro del centro histórico, ya un par de cuadras y necesitan tomar taxis, un taxi les cuesta en el centro histórico el transporte entre 3, 4, 5 soles. Ya en un taxi pueden entrar 4 personas, eso es alrededor de la plaza de armas, pero si ustedes se van un poco más, se alejan, tal vez quieran visitar los centros comerciales, como los moles o donde, bueno, el Real Plaza, digamos, que tenemos, está a unos 20 minutos del centro histórico, pues ahí se eleva un poco más el costo del taxi, unos 7, 8 soles puede ser, ¿no? Listo, entonces, en el centro histórico varía hasta los 5 soles en la movilidad de taxis o transportes, ¿ok? Listo, sobre el cambio de moneda, amigos, yo les recomiendo que si ustedes llegan a Cusco directamente desde otro país, les recomiendo que cambien su moneda en el centro histórico de la ciudad. Hay una avenida que se llama Avenida del Sol, que está a una cuadra de la plaza de armas. Ustedes pueden preguntar, ¿dónde es la avenida del Sol? ¿Dónde puedo cambiar mi moneda de dólares a soles? Lo pueden hacer en la avenida del Sol. Es el mejor tipo de cambio. No les recomiendo que cambien en el aeropuerto. Lo pueden hacer directamente en el centro histórico, en la avenida del Sol. Si lo hacen dentro de la plaza de armas, que también hay bastantes casas de cambio, pues es un poco diferente el tipo de cambio. Lo recomendable es hacerlo en la avenida del Sol, ¿ok? Es el mejor precio que tenemos en cuanto se refiere a moneda extranjera para cambiarlo a soles. A ver, vamos con la siguiente. A ver, tarjetas de crédito. Acerca de las tarjetas de crédito, amigos, si ustedes desean hacer compras en los diferentes establecimientos de artesanía, hospedajes, agencias de viajes, todos estos centros de servicios tienen lo que es el POS. Es decir, ustedes pueden pagar con tarjeta de crédito normal cualquier compra que hagan. Normalmente utilizamos bastante lo que es Visa aquí y también Mastercard. Si tienen este tipo de tarjetas, pues pueden utilizarlas también al momento de realizar compras o realizar la compra de algunos servicios que tenemos en acá, en lo que es Cusco. La última interrogante es sobre los horarios de atención comercial. Amigos, en Cusco los centros comerciales normalmente abren entre 8 a 9 de la mañana y cierran a eso de las 9, 10 de la noche. Esto es en todo Cusco y es de lunes a sábado. En el centro histórico ya también es el mismo horario, pero aquí sí pueden encontrar centros comerciales o los servicios que ustedes deseen desde las 8, 9 de la mañana hasta 9, 10, 11 de la noche, 12 inclusive. Y en la mañana también hablen bastante temprano porque esto es una ciudad turística. En realidad, Cusco es una ciudad turística y pues cuenta con todos los servicios de lunes a domingo en el centro histórico de la ciudad. En cuanto a esto, no se preocupen, siempre van a encontrar la disponibilidad de los centros comerciales y los horarios están, bueno, casi prácticamente todo el día dentro del centro histórico de Cusco. Ok, amigos, listo. Entonces, estos serían los consejos útiles para su visita a Cusco. Vamos a seguir elaborando más consejos útiles posteriormente. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube que siempre estamos subiendo constantemente nuevos videos. Y si tienen cualquier consulta o duda, a través del WhatsApp que les estamos respondiendo inmediatamente. Ok, listo. Entonces, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.